La cárcel de La Tolva que se construye en Moroselí, El Paraíso, estará lista el próximo domingo 16 de octubre y si bien es de media y mínima seguridad, las características son similares al centro penal construido en Ilama Santa Bárbara. La única diferencia para los reos de media seguridad es que podrán tener más compañía, pero el encierro es parecido con la opción de cambiar a mínima si mejoran su comportamiento. De acuerdo a diseño y norma, en las celdas de media pueden haber nueve personas, igual en mínima puede haber nueve personas. Entonces, sin embargo aquí en media todavía hay más restricción, las puertas son sólidas, las ventanas son iguales a las de máxima. Con la única diferencia que puede haber un poco más de población, se controla un poco más abajo. Máxima es exclusiva. Máxima es mayor. ¿Y ellos pueden salir, digamos, a ver sus necesidades a comer o en media o como queda? Claro, las instalaciones están previstas para que ellos puedan salir, tienen media seguridad, tienen su cancha deportiva, mínima tienen su cancha deportiva. Pero ya depende de la dirección y las reglas del funcionamiento de la operación del centro penitenciario y de la conducta del reo es que pueden obtener horas de salida. Si no, ya está confinado en el centro. La constructora INSA Argo Internacional se encargó de edificar ambos centros penales con similares controles de seguridad y castigo para los reos que por años han gobernado el sistema penitenciario nacional. Pero dentro del optante sí hay un control de cámaras que tiene visión a todo, todo el perímetro del optante que está confinado. Aparte de una visión directa de un punto de control de guardia elevado que él puede ver todo el panorama también. Igual que en Lama, lo que ustedes han visto de mi red de cámaras, igual se está instalando acá. ¿Las paredes que están bien recubiertas con concreto o ni nada más se dice que se utilizó acero acá? ¿Han utilizado o no? Sí, el edificio de prisión está construido con bloque de alta resistencia y fundido con concreto completamente todos los hogueros, un refuerzo interno igual que en máxima seguridad. Entonces sí, la prisión, ya sea mínima o media, es el mismo sistema constructivo. ¿Y las puertas? Las puertas metálicas sólidas y los barrotes. ¿Las sólidas son para las de media? Las sólidas son para las de media, correcto. A nivel de que digamos cuando ellos salgan a comer y todo esto, hay mesas así como las que están en máxima de concreto? Correcto. Igual, en mesas de concreto, bancas de concreto no se pueden mover. No les da la oportunidad ellos de arrancarla ni nada. Salen solo por turnos, comen y regresan a la celda. Todo debe ser controlado. Así está, igual diseñado. Todo concreto, cero toma corrientes, no hay opción de que ellos puedan contar nada. Está bien bien diseñado. De acuerdo a la norma ACA de Estados Unidos, de prisiones de Estados Unidos, así está construido. Espacios, funcionamientos, flujos, circuitos, puntos de observación, dimensiones, todo está de acuerdo. Pero la población de Moroselí está temerosa por la llegada de los criminales a ese centro penitenciario, ya que sus compinches pueden ir a protagonizar incidentes violentos y robarse la tranquilidad del lugar, demandando más presencia policial y militar en la zona. Música 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 Música